Vamos a ver que existen cuatro formas de poder conectar un Venturi para que exista la succión en un sistema vamos a analizar cada una de ellas la primera es linealmente pasar el flujo esta forma es la forma que la conocen como la fórmula teóricamente más fácil es la menos recomendada realmente existe un difícil control de diferencial hay problemas a veces de que la presión en la parte baja es muy baja a veces no es suficiente para el riego y la regulación varía porque la presión varía es decir, recapitulando nuevamente esta primera forma, que es lo que yo tengo que hacer y como tengo que conectar aquí tengo unas llaves de paso que pueden ser de este tipo, pueden ser de algún otro tipo pero linealmente significaría que yo vamos a hacer un pequeño esquema ahora, vamos a ver como podría ser la conexión de este Venturi de la forma lineal entonces aquí, básicamente lo que hacemos es que el flujo ingresa por este lado producimos una reducción de presión aquí que aquí en este caso pues pondríamos una llave de paso que va a ser alguna de estas y pasamos del flujo acá al campo ¿cuál es el problema aquí? que yo aquí tengo una presión alta y el momento que yo extrangulo para que se produzca el diferencial aquí tengo una presión baja entonces, digamos yo tengo que, para trabajar un sistema de riego por ejemplo, yo necesito aquí dos bares aquí yo necesito que exista un diferencial si es que no tengo presión suficiente acá si es que no tengo mínimo tres bares no voy a poder producir ese diferencial y no voy a poder trabajar correctamente entonces, por eso, esta forma es la que menos se recomienda es la que menos, menos, menos se recomienda personalmente, prácticamente nunca se le ocupa se le ocupa por ahí en algún sistema de drench para florícolas que podemos irle viendo en un rato pero, la cuestión aquí es que yo pongo la válvula si, obviamente eso tiene que ir con teflón ya ajustado, con todos los accesorios y todo pero aquí viene el agua pasa a través del venturo y se produce el diferencial tengo que tener una presión bien alta acá para que tenga presión suficiente después y conforme yo voy estrangulando aquí, conforme yo voy estrangulando conforme yo voy regulando va pasando el agua y se va produciendo la succión muchas veces inclusive no llego a la presión de operación mucho menos si es que ocupo este tipo de válvulas que son válvulas que no me permiten una retornación completa es una válvula de media vuelta si, es una válvula de media vuelta que yo simplemente abro y cierro entonces no puedo no puedo tener una regulación adecuada esta y esta de acá que bueno, tiene la opción de desarmar que es de un poquito mejor calidad pero de igual manera no es recomendable para este tipo de conexiones esta sí es una válvula de la marca Plazon es una válvula que el fabricante da 50 años de garantía muy buenas se consigue en el mercado es un poquito cara pero es súper buena yo he visto válvulas de estas funcionando más de 20 años sin ningún problema y aquí yo si ustedes se fijan tengo varias, varias vueltas para poder regular que es lo importante para poder cuantificar aquí un poquito mejor el diferencial de presión sin embargo como les mencionaba esta forma al menos para un sistema de riego muchas veces cuando pasa directamente el agua al campo o ese tipo de cosas no es recomendable esta la aplicación de las únicas en las cuales se puede aplicar es en drenche en drenche en esta forma si es una que se aplica es una aplicación que si funciona pero realmente en otro tipo de aplicaciones para riego como tal no se recomienda pasar el flujo completamente por el venturi una última explicación que les voy a dar respecto al tema del venturi en forma lineal es que nosotros tenemos un flujo motriz este flujo motriz es cuánta agua yo necesito pasar a través del venturi para que se produzca también la succión es algo que no habíamos mencionado anteriormente pero es algo a considerar sobre todo en sistemas en los cuales muchas veces erróneamente se trata de colocar un venturi súper grande y que no se cumple el flujo motriz estos flujos van aproximadamente unos 2 metros cúbicos por hora de acá entre 1 y 2 metros cúbicos por hora este de acá entre 2 y 4 metros cúbicos por hora y este de acá que es mucho más grande aproximadamente unos 5 metros cúbicos por hora de igual forma están tabulados pueden verlo en la página web pueden ver en la tabla de acuerdo a la presión varía esos flujos pero para tener una idea más o menos entonces aquí la cuestión es que el momento que yo quiero pasar el agua realmente complica un poco complica un poco en llegar a ese flujo motriz y si es que yo quiero hacerle para aplicaciones normales digamos en una bomba y quiero pasar a través de esto no es la mejor opción no es la mejor opción porque yo no logro generar el flujo motriz aquí no logro llegar a flujos de aspiraciones adecuados es decir no logro el flujo en el cual el Venture está trabajando a un 100% de su capacidad entonces por este tipo de cuestiones es preferible este primer método que les indiqué no usarlo directamente para sistema de riego como tal sino para el Drench que es lo que hemos visto también ahora vamos a darle un video de este Drench y ves que es lo que que ocurre en este sistema este es el Venturi ahí vamos a hacer la prueba mira acá para que vean aquí está la llave entonces yo voy a abrir para la ducha miren aquí ahí está la fuerza ahí está la fuerza ahí está la fuerza le puedo cerrar un poco le puedo abrir ya indicarles como chupa y ¿qué se da? si no me está funcionando es el tilizante si no me está funcionando es el tilizante si no me está funcionando esta baja mira acá mira acá está aquí este fallo esta baja mira acá mira acá